Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a otro merece la pena, como estáis viendo en el título, si, merece la pena la Playstation 4 actualmente en 2020, pues vamos allá Bueno chicos, como ya sabéis, la Playstation 4 ya le toca por así decirlo su fin, su ciclo de vida ya va a morir porque está aquí a la vuelta de la esquina dentro de lo que cabe En noviembre de este año de 2020 van a sacar la Playstation 5, ya sabéis, se han anunciado un par de juegos que van a salir, obviamente el nuevo Call of Duty va a estar para la Playstation 5 El FIFA nuevo, obviamente, bueno, va a haber bastante juegos normal, los típicos, FIFA, Call of Duty y bueno, poco más, también el Minecraft, no tengo ni idea de que GTA 5 también estará, vale, no tengo ni idea de que juegos habrá, pero habrá juegos, habrá reto de compatibilidad, a lo mejor, no se sabe Pero bueno, también estará el Playstation Plus, que creo que también podrá jugar en la Playstation 5, no tengo ni idea, son cosas que estoy diciendo aquí por así, que más o menos yo me imagino, pero no estoy seguro, vale Así que bueno, chicos, hablando de la Playstation 5, como ya sabéis, yo juego actualmente en la Playstation 5, en la Playstation 4, vale, en la PS4, también juego en la PS3, obviamente Y muchos de vosotros me habéis dicho, bueno, merece la pena comprarse la Playstation 4 actualmente o me espero a comprarme la Playstation 5 A ver, primeramente, dependiendo también de tus ingresos o de tu dinero que tengas ahora mismo actualmente, si te puedes permitir una Playstation 4 actualmente, cómpratela ¿Por qué? Hay muchos juegos, hay juegos muy buenos, juegos que están bastante guapos, la verdad que merecen la pena jugarlos Y juegos que, bueno, que la Playstation 5 todavía no la tiene, obviamente, hay muchos Call of Duty que todavía puedes jugar Escribe Warfare, Blackboard 4, el nuevo Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty World War 2, vale, hay muchos juegos, por ejemplo, también exclusivos God of War, increíblemente juego, Horizon Zero Dawn, que también los quiero jugar, los quiero traer al canal también Y yo que sé, es que hay infinidades de juegos que puedes jugarlo y la verdad, la saga Uncharted también mola un montonazo Y yo creo que merece muchísimo la pena jugarlos, vale Es decir, que ahora tenemos, por así decirlo, la gente que no tiene Playstation 4, tiene por así decirlo una cosa a favor Y es que cuando salga la Playstation 5, la Playstation 4 va a bajar de precio Y sus juegos actual van a bajar también de precio O sea, que yo ahora mismo estoy aprovechando en comprarme juegos de Playstation 4 que no he tenido y que siempre me han gustado tenerlos Pues me lo puedo comprar para esta plataforma, para Playstation, la Playstation 4, vale Y que, que me sale mucho, mucho más barato En vez de salirme 30€, que si ya ha pasado un año, wow, pero ya ha pasado un año del juego ese Me da igual, lo voy a jugar, no lo he jugado, no he visto nada de ese juego, pues lo voy a jugar ahora, vale Y bueno, pues es una cosa que es una cosa a favor, la verdad La Playstation 4 creo que ahora no creo que esté muy muy cara en España Obviamente vamos a hablar de euros, no sé ni en dólares, ni en pesos mexicanos, ni en pesos argentinos No tengo ni idea de cómo va eso Pero aquí ahora mismo creo que está a 300€ más o menos, lo que me costó a mí hace 2-3 años, creo, vale Y con un pack, con el Call of Duty World War 2 Y la verdad que estoy súper contento, sinceramente me ha gustado mucho la Playstation 4 Y la verdad que estoy dando bastante, bastante cizaña, vale Otra cosa en contra o a favor es el tema del Playstation Plus, vale Como ya sabéis, en Playstation 3 no hace falta pagar internet, aquí sí, al igual que en Xbox One Hace falta pagar internet, tienes el Playstation Plus, que abajo también tienen un enlace en la descripción De si quieres comparte algo más barato y a esta el Playstation Plus, que en vez de 60€ en una tienda física Te cuesta de 40€ y te sale un poquito 20€ menos más barato, por un año, está muy bien, yo me lo compro ¿Qué pasa con eso? Tú pagas una mensualidad o una quantia durante todo el año entero, vale ¿Qué te da Playstation Plus? Aparte de esto, puedes jugar online, si te gusta Call of Duty, Battlefield o cualquier juego en línea Vas a poder jugar perfectamente con el Playstation Plus Si no tienes Playstation Plus, no vas a poder jugar, vale Y si tienes Playstation Plus, pues te van a regalar 2 juegos cada mes, vale O sea, en agosto, septiembre, cada mes te van a regalar 2 juegos, vale 2 juegos, cual sea, eso es aleatorio, solamente lo deciden ellos Por ejemplo, en verano decidieron regalar Uncharted 4, vale Y en agosto, si no me equivoco, regalaron Call of Duty Modern Warfare 2 Remasterizado, la campaña, vale Y ahora creo que han regalado el Hitman, si no me equivoco, no me acuerdo Muy bien, no me acuerdo, así que no voy a decir cuál han regalado Porque no me sé, no me sé el nombre Vale, otra cosa, dentro de lo que cabe, tú pagas Pero luego te están regalando 2 juegos Yo les voy a decir que dentro de lo que cabe, tengo ya una lista, una biblioteca bastante amplia Con temas de juegos que me están dando continuamente Playstation Plus Que bueno, hay juegos random, hay juegos triple A Y juegos que son muy malos, que son indies que poca gente los conoce He de decirlo, pero dentro de lo que cabe, es gratis, entre comillas Porque estás pagando la mensualidad, pero te lo están dando Así que bueno, pues eso se aprovecha y si te gusta mucho jugar videojuegos Eso es la cuestión Y hablando de jugar mucho videojuegos, todo viene relacionado a esto que os voy a decir La Playstation 4 chicos, yo me la compré de 500 GB Vale, 500 GB de discos duros Yo me he quedado corto, vale Yo me he quedado bastante corto porque tengo por ejemplo un par de juegos que son digitales Son completamente digitales y pesan mucho, vale Y tenía que tener por lo menos 2 o 3 juegos instalados y ya no podía tener más juegos instalados ¿Qué he hecho? Me he comprado un disco duro de 1 TB y se lo he instalado en la Playstation 4 He restaurado el sistema y he empezado a instalarle juegos Y ahora mismo tengo un montonazo de juegos instalados en la Playstation 4 Y puedo jugar perfectamente, eso sí, una vez me pase el juego Lo borro e instalo otro, así sucesivamente Y así puedo tener varios cálculos de instalados y no tengo que estar borrando Y eliminando así que lo que hacéis de antes porque si no era una autentica locura Eso es una cosa a favor y en contra Pero vos te podés comprar la consola de 1 TB También te podés comprar la consola de 1 TB Yo en ese momento me decidí para 500 porque era la que estaba de oferta Y me la compré en ese momento por 300€, como he dicho 299€ Me la compré y era de 500GB Y ya me di cuenta mucho más adelante y este verano en la cuarentena Con el tema del COVID-19 pues me compré un disco de 1 TB Y se lo instalé a la consola, súper fácil, súper sencillo Y listo, que listo, la verdad Súper rápido y súper contento a la hora de conectar e instalar el disco duro Con un Tera que tiene muchas capacidades y puedo meter muchos, muchos juegos ¿Vale? Y la pregunta del millón, que te has explayado mucho Has dicho muchas cosas, sí, he dicho muchas cosas He dicho pros y contras La pregunta del millón ¿Merece la pena la Playstation 4 actualmente en 2020? La pregunta es, sí, merece la pena Hay juegos muy baratos, hay juegos muy buenos Hay exclusivos muy buenos para jugar Y cada 2x3 Playstation Store te está mandando ofertas de juegos súper baratos Por menos de 10€, por menos de 15€, por más de 20€ 50% de descuento, ofertas de verano, ofertas de invierno Aprovechar ahora que no sé si habéis terminado la oferta de verano Pero a lo mejor no hay juegos actualmente Y por supuesto, en invierno meterán las ofertas de invierno Así que nada chicos, no me explayo mal Un vídeo bastante cortito dentro de los que acabo hablando sobre la Playstation 4 Que muchos me habéis preguntado si se remerece la pena O no comprarse la Playstation 5 O esperarse la Playstation 5 Yo, opinión personal, me habéis preguntado también mucho ¿Puedo tratar de comprar la Playstation 5? Me la compraré más adelante No me la voy a comprar nada más que salga Porque no me merece mucho la pena comprármela Porque el nuevo Cloud Duty va a estar oficialmente la Playstation 4 Y así que voy a estar jugando en Playstation 4 Mucho más adelante, lo más seguro ¿Me compraré la Playstation 5? Me la compraré, obviamente Me la compraré, jugaré Lo que pasa es que ahora mismo tantos juegos en Playstation 5 no hay Ahora mismo hay muchos juegos en Playstation 4 que todavía no han jugado Y tengo ganas de jugar Y también obviamente está el servicio de Playstation 5 Que bueno, pues Para no es una mensualidad Y tienes un catálogo como el Game Pass De que es muy grande Que seguramente me lo compre Y hablaré sobre Playstation 5 Así que nada chicos, de verdad Muchísimas gracias a todos Un like se agradece muchísimo Gracias por vuestra compañía Por vuestro apoyo Como siempre Comentarme que os ha parecido el vídeo Y que decidme si merecemos lo o no La pena una Playstation 4 Ahora mismo en 2020 Gracias señores Abajo en la descripción Besos